Buenas miren testitos, hoy hemos estado probando el golf por primera vez y vamos a ver si rocheamos algo, que estamos agotados, sin que vamos Rollito de primavera de fulano, mini Patata brava con espuma de kimchi Al corte, al corte Y ahora nos echamos un poco de gaspachuelos, papas malagueños Mirad que buena paella, me voy a comer ahora con pollo parmesano y queso Y ahora tenemos mis papas de alambre con mis dos huevos de uca, que uno ya ha troccionado Mirad que pinta Y la carta viene de Enrique Iglesias y el cura de Casín, mirad que guapo Y de postre, una farmeruki Así que a mi gente del TikTok, a ver si me pego un cántico, un saludo y que viva la comida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!